Te invitamos a ser parte de la Cuarta Convención 2018 en Cartagena. Cuarta Convención con Suerte 2018 La Cuarta Versión de la Convención con Suerte se vivió en Cartagena. Tres días coloridos, alegres, folclóricos y de gratas experiencias para los 24 colaboradores, directivos y socios de la empresa, quienes se reunieron para compartir con su equipo de trabajo, fortaleciendo los lazos que nos unen a la gran familia con suerte. Y llegamos con todas las energías para disfrutar de los tres días de la convención. Estamos en Cartagena, estamos en Cartagena. Me siento muy contenta porque sé que este es el producto del esfuerzo que uno hace diario en su labor. Nos recibieron en el hotel con un cóctel de bienvenida a ritmo de música caribeña que nos contagió de alegría. ¡Felid soldad! ¡Felid soldad! ¡Felid soldad! La apertura oficial del evento se hizo con una cena típica del Caribe en la que nos entregaron las placas de reconocimiento a la labor que desempeñamos con nuestra empresa. Placas que recibimos con gran alegría por la exaltación de nuestro trabajo por parte de la empresa Esta empresa me ha dado la oportunidad de darle una mejor vida a mis hijos o una calidad de vida a mis hijos. Soy muy llorona. Para mi la experiencia de montar en avión no la había tenido, de conocer el mar mucho menos y muchísimas gracias. Y los emotivos mensajes que recibimos de nuestras familias que son nuestra motivación y gran apoyo en el día a día. Por ese premio que ganaste, tú te lo mereces hija. Mamá quiero que disfrutes este premio. Porque estás paseando. Decirle que nos sentimos orgullosos. ¡Vamos de pase! ¡Vamos de pase! ¡Gracias con suerte! Al siguiente día disfrutamos de la hermosa Isla del Encanto. Un paseo en lancha en el que pudimos apreciar el bello paisaje y conocer tiburones, tortugas y delfines en el acuario de Islas del Rosario. Y para culminar este segundo día disfrutamos de la Chiva Rumbera. En la que compartimos una noche de risas y baile con nuestros compañeros. El último día de la convención lo iniciamos con la conferencia Con Suerte es Felicidad. en la que aprendimos sobre el clima laboral, el trabajo en equipo y el bienestar de un ambiente sano de nuestro trabajo. Luego salimos a un recorrido por los sitios turísticos de Cartagena. El sueño que iba con los pies descalzo, solo vine caminando, libre por ahí. Imaginó y creó su realidad, aquí cerquita del mar y fue feliz. ¡Qué gracias! Es una experiencia muy bonita, muy maravillosa. Estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho con nosotros en este delicioso viaje. Feliz, feliz, contenta, al máximo. Muchas gracias por esta vivencia totalmente única, única, felices, inolvidables. Contentísima, no hay palabras para describir lo que yo en este momento estoy sintiendo. Muchas gracias, Con Suerte. Gracias, Con Suerte. Y finalizamos con la fiesta blanca en Catamarán, en donde nos divertimos en medio del mar despidiéndonos de una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Gracias a Con Suerte por haberlo hecho realidad y al equipo directivo por tan excelentes anfitriones. Hasta una próxima oportunidad. Familia, Con Suerte. Adiós. дел kommando casi A Tamnia, Con Suerte. ¡A risks! Oh, oh 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 oh. ¡Gracias!